Los senadores Gene Rich y Bud Menéndez instaron mediante una carta al gobierno de los Estados Unidos a agilizar sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Nicaragua. Esto para que se pueda solucionar la crisis sociopolítica que vive el país. Además pidieron acompañamiento diplomático para que se logre la liberación de presos políticos. Ortega cree que puede controlar esto, cree que el país puede ser controlable aún con las sanciones, se equivoca. Debería verse en el espejo de Irán, debería verse en el espejo de Venezuela, que son países con una renta petrolera altísima y aún así están pasando problemas debido al aislamiento económico internacional. Él se mire en el espejo de Cuba, pero la noticia que le tengo a Daniel, que Daniel no es fidel, tampoco está en la primera etapa de la revolución como fidel. Estas sanciones vienen a afectar lo más importante para este régimen, que es la parte económica, ya sea de sus allegados o del círculo de poder. Y esto va mermando también esas relaciones y esa función que tienen a veces algunos hombres o mujeres que están cercanos al poder de ser testaferro del gobierno al afectarle sus empresas, al afectarle su condición económica. Esto va mermando también estas relaciones intrínsecas entre estos sectores y el gobierno. Prácticamente el gobierno de Nicaragua en este año 2020 promete la realización de reformas electorales como lo ha pedido la oposición nicaragüense. Sin embargo, los senadores afirman que en este sentido también se debe presionar con este tipo de sanciones para que sean reformas sustanciales, las que incluyan prácticamente el cambio de magistrados, que sean los magistrados independientes en el Consejo Supremo Electoral, que se establezca que prácticamente el que quiera ser presidente tenga que tener el 50% más uno de porcentaje para poder lograr prácticamente liderar el país, entre otras reformas que afirman serían sustanciales para lograr unos comicios transparentes. Bueno, yo creo que estamos en sintonía y creo que la comunidad internacional ha entendido muy bien, muy claro el problema de Nicaragua. Este es un problema político, este es un problema generado por una crisis política y la única salida y solución a este conflicto que vive Nicaragua ya casi por dos años es unas elecciones que se tienen que dar con una previa reforma electoral. Entonces, esta carta que han enviado los senadores al presidente Trump esté en la misma sintonía de lo que piensa el partido, ya que es necesaria y urgente esta reforma con la presencia de organismos internacionales. Esto va a garantizar que sea una reforma creíble. La última sanción emitida por los Estados Unidos ha sido contra Rafael Ortega, quien es hijo del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Prácticamente ha sido una de las más fuertes y fue ejecutada el 12 de diciembre. No solamente se sancionó al señor Rafael Ortega, sino también a las empresas que él dirige. Por lo que este tipo de medidas afirman los senadores que podrían asfixiar y hacer doblegar al gobierno de Nicaragua en busca de soluciones a la crisis sociopolítica que vive el país. Con imágenes de Michael García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.